Esa mano se queda arriba, esa mano se queda arriba Se queda arriba Primera cosa, primera cosa, primera cosa Todos Pues tengan cuidado que ahorita les voy Cada que yo aparezco pues te mueres de mi soy Cada que yo rimo suena el disloy Primero gracias a mi clica, por ello yo soy quien soy Ay no seas mamón, no, clavaste la idea Viene de azul, ya subió la marea Ya viste en esto, ya subió la marea ¿Qué pedo pitufo? Ya llegó el padre de la aldea No es cierto, la verdad elimina Yo soy cuando pitufo el señor pitufina A ti se lo deja ya con tu energía Él escárgame, siempre está atrás de mí Dice que soy pitufina, pero su madre con este pito sea fina Es el MC Beto con ropa diferente ¿Escucharon la desexualidad? ¿Escucharon la desexualidad? ¿Escucharon la desexualidad? ¿Quieren saber quién es el mejor de encenada? Ya cállate los hijos, pinche chamaco chaceto ¿Quién es la madre? Pasa acá, barro o esqueleto Saben que le gano sin horario Se siente rapero y tiene cara de luchador cavernario Bueno, la verdad que ya es mi pierda Yo soy Pedro, voy a picar la pierna Ha sido el simple de aleja con fracasos Voy avanzando y solo por mis pasos Dice que es perro, pero solamente vengo y me aferro Te lo juro que yo vengo y me aferro Ya no te siento un culo Él claramente sabe que es mi perro No, no es cierto, tonto La verdad que yo causo la historia En esto causo la historia Soy su perro y lo voy a morder Porque tengo hambre de victoria A mí me vale verga Sé que tengas hambre Yo tengo hambre de un bis con sangre Saben que él cante, aquí controla Soy el perro Guarumo pateando a casa sola La verdad que lo siento La verdad que la rima aquí difiere Patear a casa sola Pero mi casa nunca está sola Y él se que me quiere Me vale verga, él se que me quiere Pero después de eso él no lo prefiere A huevo que es perro Y aquí lo desea ¡Ey, perro! ¡Ay, ve por ella! Bueno, tengo la actitud Pero soy malo, un puto Recoge la tú No tengo esa rima, no estoy a otra casa Lo saco ¡Ay, perdón, cari, voy a casa! ¡Ay, bueno! ¡Eh! Le pego un sofaco No quiere por él ¡Le pego como al papo! ¡Puto! ¿Sabes qué? En esto soy mejor Gato con perro ¡Les presento a Gatón! ¡Sí! Pero este no es potente Quiere pegar un sofaco Siempre es al más inteligente La verdad que yo llego y el refrán Yo soy el King Bish Aquí ni eres fan ¿Cómo de que no soy Khan? Yo soy Super Khan Y este puto cantando las de ese Khan Bish, sabes que te clamo Si no eres ese Khan Eres más puto que el joto de en sílabo Es el Super Khan En esto no deliro Porque la verdad que lo domino Es el Super Khan Mientras lo dijo en su línea Porque ese supuesto ruido Sabemos que es mentira Es mentira Pero ves que yo hablo en serio Y hablando de perro Es la máquina del misterio Puto, sabes que te dejo de lado Es jubito y temblado Y está desenmascarado ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 Jueces, queremos veredicto en 3, 2, 1. ¡Hay réplica! Ok, ok. Esto va a ser a dos minutos, 4x4 de pura sangre. ¡Dos minutos, 4x4 de pura sangre! ¡Mirín, suéltalo! Tijuana, les pregunto, ¿hay mano arriba o qué? ¡Ah, de arriba abajo! ¡Ah, ah, de arriba abajo! ¡¿Cómo cuentan en Tijuana?! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Esto es pura sangre, se ve a simple vista. Elante viene por la conquista. Esto es sangre por sangre, se ve a simple vista. Yo soy Paco, me lo pelan los turistas. ¡Aguien! Yo le he cambiado ese rostro. Pura sangre, esa cosa yo lo noto. Es pura sangre y yo lo noto. Soy el CBT y ya lo saben. Yo soy un potro. A mí no me importa, sabes que te vas. Mira cómo yo entro aquí en el compás. Dice que es un potro con delante. Eterno Segundón, es un potro del Atlante. Potro del Atlante, tonto la ve infeliz. Pero soy muy rápido en esto y siempre apuesta por mí. Así que en esto gano, prima de primera. Ya te estoy ganando y me empecé la carrera. A mí me vale ver que ya sabes que aquí salgo. Un perro de carrera, hasta me acuerdan y algo. ¿Ves cómo se hace? Si aquí sobresalgo. No eres lagartija, yo soy el soldado Rango. No, es cierto. La verdad, tonto que hablen. Me da el soldado Naya. No púfame los respetos. La verdad que yo les clamo. Eres cachico, se muere, respetando a su amo. Amo, pero ve, está bien. No soy cachico, pero a ti se te fue el tren. Sabes que con trabante te muere. Yo el soldado Ryan y tú el soldado Pérez. El soldado Pérez. Como llego, la verdad que yo soy el reflán. Diverso es mirar. No soy soldado raso, sino que arraso y hablo en general. Pero bueno, ve como yo lo desplomo. Este no es hetero, este puto es homo. Sabes que lo gano, aunque sea somo. El soldado sin la pierna es el soldado de plomo. Es cierto, la verdad, tonto que hablen. Y sigo caminando, somos hombres de honor. Sigo la rima, la letra de mi mente. Mira, ya me apoya mi mente. Pero bueno, no te trabes. Esto es muy profundo. Soldado de honor. Esto es muy profundo. ¿Saben por qué? Es muy profundo. Este soldado se rindió en el noveno segundo. Pero estas rimas son hundanas. Habla de profundo y yo soy la fosa de las marianas. Así de siempre puedo contar. Y si no sabes de eso, puto, puedes estudiar. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Jueces! Black Box en Tijuana, queremos veredicto. ¡Y todo Tijuana cuenta conmigo en tres! ¡Dante! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Raza, un ruido pa' la emíclica que se acaba de rifar aún con la voz acá medio muerta! ¡Un ruido, carnal, es un ruido! ¡Ey! Disculpen por la voz. ¡Ey, disculpen por la voz! ¡Ando trabajando, la neta me falla, pero Hayden Skill, a la verga! ¡Woo!